Que te mienten, mirá lo que es el título 1 Vamos a ver Te traje a alguien que te dice la verdad Se trata del gobernador Gildo Ilfran Que te va a decir la verdad Que la plata no siempre es para los que más la necesitan Hay video Administrar bien cada centavo que llega A la sarca del gobierno de la provincia Y esto va a estar destinado al que menos necesita Y esto va a estar destinado al que menos necesita Porque nosotros, la grieta que sabemos Es la grieta de la desigualdad No, no, muy buena Pero además tenía algo raro como en la boca Necesita agua, algo Hay que mandarle ¿Qué sé yo? Sí, palabras tenía Bueno, habla medio pastoso, David Por lo menos te dice la verdad, ¿no? Es lo que hace él en Formosa Bueno, yo siempre que veo así a los señores feudales Y hablan de lo que tienen en las arcas A mí me da como arcada, ¿no? Pero bueno Tenemos en exclusivo ¿Qué? Las próximas verdades que le voy a decir A los formoseños Oh, qué lindo Sepan que vamos a tratar a los Kwon Como si fueran personas normales Gracias pueblo Otra Las dos toneladas de porros Que encontraron en el camión de mi sobrina No eran para consumo personal Eran para comercio personal Ah Sepan que todo lo que se dice Que nos quedamos con un dinero Con vudú Es mentira Pero un 15% Es verdad Y por último Y eso de que voy a ser gobernador Hasta eso de que pase a mejor vida Es mentira Porque no hay mejor vida Que Vamos al número 2 Que hace poco hablamos En esta misma